Hablando de comer y en el sentido estricto de la palabra, hay un estudio que ya está midiendo en Santa Fe aumento de precios y tiene que ver con el Centro de Estudios Económicos que comanda, mejor dicho, un amigo de la casa, Diego Rubins, al que en algún momento ha estado aquí dando a conocer justamente parte de estos estudios a través de los medios de difusión o distintos medios de difusión, ha dado a conocer algunas cifras que tienen que ver justamente con esta situación en las distintas góndolas santafesinas y que lamentablemente se van reflejando no solo en las góndolas sino también en distintas instancias. El contexto, dice el parte del estudio de Rubins, indica que algunas consultoras primadas vienen midiendo entre 5 y 7% de aumento de los distintos elementos de la vida cotidiana en abril y hace algunas salvedades respecto de este estudio de su centro. El relevamiento únicamente incluye precios de góndolas ofrecido por un supermercado, que es este que estamos viendo, y que lo toman como referencia porque está en todo el país y ofrece justamente la mayor cantidad de precios, digamos, de alguna forma estándar para todo el país. Los alimentos y bebidas relevados, dice el estudio de este centro y sus respectivos ponderadores son los utilizados por el INDEC y para elaborar el índice de precios al consumidor. Y aquí los precios. El aumento interanual, es decir, desde el año pasado hasta ahora y desde el mismo mes del año pasado hasta ahora, es decir, abril, la canasta básica tuvo un aumento de 36,6% y el aumento alcanzó el 3,3% en el mes. En 28 productos de los 145 que se miden, en 28 productos de los 145 que se miden, el aumento llega al 50%. Reitero. Esto únicamente en el coto. Esto solamente en el coto. El relevamiento está dado en el coto, en qué corte. Interanual, interanual en una parte, mensual en otra. O sea, en un año por lo menos hay un incremento del 37% en los productos. Vale la pena, dice también el estudio, destacar que este relevamiento incluye solamente los datos correspondientes a alimentos y bebidas, uno de los rubros que componen el índice de precios. Pero, quedan excluidos, reitero, quedan excluidos las variaciones en las tarifas de servicios como el uso gas, cuyos aumentos, dice Rubín Salen en su informe, superan en algunos casos el 400%. 400%. Y quedan fuera del relevamiento los incrementos del combustible y las prepagas, cuyo aumento está ya anunciado, o por lo menos fue anunciado hoy, en un 20%. Y hay que sumarle, en este caso, el aumento que a partir de hoy rige en la carne. 17% en algunos casos. Bueno, lo cual deja a las claras... Pero, Sergio, vos sabés una cosa, únicamente el relevamiento es en el coto, que se supone que tiene los precios más baratos, porque puede manejar... La regla para medir el coto es que llega a todo el país. Y que el estándar de los precios es medido a través del sitio digital. Yo te digo una cosa, aumentó en todos los supermercados. Sí. En todos los supermercados. Realmente, los supermercadistas de la ciudad de Santa Fe, también incrementaron, y me parece, más todavía que el 37%. Mucho más. Mucho más. Realmente, no hacen nada para juntarse, cada uno tiene... O sea, es que la pelea de los supermercadistas me hace acordar por ahí a... ¿Viste esa pelea que tienen las vedettes en los veranos? De temporada en Carlos Paz, en Mar del Plata... En Cartel. En la Marquesina. Bueno, eso. Están más pensando en la Marquesina que en llevar mejores precios, digamos, a los consumidores. Porque, en definitiva, el boca a boca es en la mejor publicidad. Realmente. Digamos, la mejor publicidad es, ya tengo la carne más barata. Más barata y de mejor calidad. Y, ¿sabés qué es lo que estoy viendo? Por ejemplo, en cuanto a la carne, la mayoría de los supermercadistas, por lo menos, y también esto lo hago extensivo, digamos, a la marca que acabamos de ver, que es Escoto o Walmart, no vi al otro macro, digamos, no fui. No, tampoco. Pero, pero, realmente, digamos, los supermercados que están en la ciudad de Santa Fe, que son de capitales locales, y en esta marca que estamos viendo que es Escoto o Walmart, la carne, la carne es un desastre. Realmente, un desastre. Vayan a comprar la camisería. No pierdan más el tiempo en los cortes de los supermercados, porque es un desastre. Pero, en dos o tres meses, se volvió horrible. Horrible. Y te lo dicen los carniceros. Obviamente que tiene que ver con la... Te lo dicen, sí, te lo dicen las personas que son especialistas en el rubro. Te dicen, acá en los supermercados te hacen pasar gato por libre. Realmente. O sea, te venden el roast beef un poco más como si fuera un beef de chorizo y no es eso. Está, te venden los cortes, digamos, que tienen la posibilidad de comprar. Hoy pelean el precio. Por supuesto, todo. El hecho también les llegó. Pero llegó a todos lados la pelea de precio, el regateo. Es muy mala la calidad de la carne de los supermercados, señores. Vayan a comprar al carnicero, al carnicero en la esquina. Por más que le paguen un poquito más, por lo menos va a tener mejor calidad. Realmente. Pero te lo dicen, no es que la cámara de carnicero, no, no te lo dicen. Te lo dicen las personas que realmente son matarifes, las personas que tienen experiencia. Hoy compras mejor carne en las carnicerías que en los supermercados. Porque además de pelearte el precio en los supermercados, y te patean los pagos, hoy el proveedor de ese supermercado dice, ya, te voy a tener que dar este lote de carne, digamos, madura la carne, bueno. Te puedo dejar este precio o te mejoro el precio, pero por este lote de carne. Y no por este que me compraba porque es mejor calidad. O sea, empiezan a distinguir, digamos, los proveedores. Empiezan a traer algunos factores que tienen que ver con factores que antes no se tenían en cuenta. Digamos, antes se peleaba, antes no digo hace 10 años, digo muy poco tiempo atrás, se peleaban por otros factores que tenían que ver o con precio o con calidad. Hoy se entreveran esos factores si es o precio o calidad. Digamos, no hay mucha situación en ese sentido. Y marcan la falta de acceso, digamos, a la carne. Una estadística más en este sentido, que se conoció a nivel nacional ayer, 5% menos de consumo de carne en los últimos 4 años. Es la baja del consumo de carne más pronunciada en los últimos años. Sí. Bien.